La guapa cantante veracruzana, Yuri claro que sabe cómo sacarle una sonrisa a sus seguidores de Instagram, pues subió un vídeo donde se le puede ver en una situación vergonzosa en el baño. En el vídeo que subió Yuri, la cantante está sentada en la taza del baño y cuando decide limpiarse, se da cuenta que no hay papel en el gancho, por tal motivo la interprete grita, hey el papel, para su fortuna si hay papel, pero está bailando arriba de un muro. Esta pregunta fue contestada por varios cibernautas que le contaron sus anécdotas en esos casos. Así mi tío cuando hay reunión en casa de la abuela. Punto. Increíble pero apuesto que casita todas las mamás. ¡Gracias!